Es inútil dejarte quedarte, yo no puedo vivir sin tu amor No me digas que voy a perderte, no me quieras matar corazón Yo que diera por no recordarte, yo que diera por no ser de ti Pero el día que te dije te quiero, te di mi cariño y no supe de mí Corazón, 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 no me quieras matar corazón Si has pensado dejar mi cariño recuerda el camino de donde te encontré Si has pensado cambiar mi destino recuerda un poquito quien te hizo mujer Si después de sentir tu pasado me miras de frente y me dices adiós Te diré con el alma en la mano que puedes quedarte porque yo me voy Corazón, 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 no me quieras matar corazón Si has pensado dejar mi cariño recuerda el camino de donde te encontré Si has pensado cambiar mi cariño recuerda un poquito quien te hizo mujer Corazón, 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 corazón Si después de sentir tu pasado me miras de frente y me dices adiós Te diré con el alma en la mano que puedes quedarte porque yo me voy Corazón, 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 no me quieras matar corazón Te diré con el alma en la mano que puedes quedarte porque yo me voy